Lo que debía culminar como unas vacaciones alegres se convirtió en una pesadilla, luego de que un camión volcara en la carretera Jalpa-Compostela en el estado de Nayarit en el kilómetro 41, donde 14 personas perdieron la vida. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde del viernes, cuando aparentemente el conductor del camión perdió el control de la unidad y cayó al menos 7 metros a un barranco, por lo que de inmediato cuerpos de reacción tanto de Nayarit como Jalisco ayudaron en labores de rescate, quienes confirmaron los decesos, mientras que las personas heridas fueron trasladadas al hospital de Tepic. Este domingo comenzaron a llegar a la ciudad de León los primeros seis lesionados tras el accidente, quienes arribaron en helicóptero sobre la deportiva del estado y fueron trasladados a clínicas del IMSS. Cabe mencionar que existen tres personas lesionadas que no están en condiciones para trasladarse, por lo que será de acuerdo a su evaluación durante la semana que se analizará su condición médica para determinar si pueden ser trasladados o no a León o continuar su tratamiento en Nayarit. Asimismo, en las próximas horas iniciará la caravana fúnebre hacia Guanajuato. Finalmente, los peritajes y análisis para esclarecer las causas del accidente continuarán. Con información de Berenice Maldonado, para Noticieros Expresa TV, Alejandro Yepes.